El sector agroexportador Estamos con Daniel Shofra, Secretario General de la Federación de Trabajadores Aceiteros. Muchas gracias Daniel por estar presente. Gracias a ustedes. ¿Quería que nos cuente cuál es la realidad del sector agroexportador en este modelo económico de Cambiemos? Bueno, mirá, este modelo ya desde hace más de 20 años lo han favorecido en los distintos modelos económicos y los distintos gobiernos. Es decir, es un sector donde el auge de las empresas plantadas en el cordón industrial de Rosario y Gran Rosario, donde se muele el 90% de la soja del país, de la que sale del país, se vienen todos los cambios económicos, lo vienen favoreciendo. Y aún más con la suba del dólar, donde se han visto favorecidas las empresas agroexportadoras, incluso también los campesinos, que han retenido la soja durante 2 o 3 años, la están vendiendo ahora y las empresas tienen menos capacidad ociosa, o sea que están durante mucho más tiempo del año con la planta en marcha. Y bueno, obviamente que eso es una fábrica de acero oro. El hecho del procesamiento de la soja con el aceite, los subproductos como la harina y el biocombustible, evidentemente han aumentado aún más la rentabilidad del sector aceitero. Ahora, si bien es un sector que ya desde la gestión anterior se vio beneficiado, este año hizo anuncios importantes de inversión, ¿qué cambio hay en el medio para que apuesten? Mirá, yo creo que es un compromiso dado con el gobierno de turno. Es decir, evidentemente es un sector donde las inversiones vienen creciendo desde hace mucho tiempo poblatinamente y me parece que los anuncios que en otro momento no lo han hecho es un poco para darle un espaldarazo a este gobierno, ya que le ha disminuido considerablemente las retenciones y eso se paga con anuncios políticos más que nada. Es decir, pero es un sector que siempre se ha caracterizado por modernizarse permanentemente. Recientemente el titular de Aceitera General de ESA, que es Acevedo, fue elegido titular de la UIA. ¿Eso cambia en algo? ¿Explica algo? Nosotros no lo... por ahora no lo vemos porque ya pasamos las paritarias, ya hemos tenido las paritarias. Obviamente que le da más poder al sector agroexportador. No sé si es bueno que le den tanto poder a los patrones, pero bueno, es la característica de este gobierno. Me parece que han cambiado a los profesionales, a los abogados, lo han sacado de la UIA y han puesto a un representante industrial que es un poco lo que quería este gobierno desde un principio. Después, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Cómo lo irán a manejar? Cada uno lleva agua a su molina, así que seguramente se van a seguir beneficiando de las nuevas políticas. Con respecto a nosotros, veremos qué es lo que sucede en el futuro. Evidentemente, cuando los patronales tienen más poder, generalmente se terminan perjudicando a los trabajadores. Bueno, estaremos preparados para ese momento. Hablaba recién de paritarias. Días atrás cerraron, rompieron el techo paritario, muy por arriba, con un aumento del 31,6%. Es decir, ¿cuánto pasaría a cobrar ahora un trabajador aceitera? Y estaba el básico del peón que recién comienza a trabajar, estaba en 19.000 y pasó a cobrar 25.000. Es el aumento que hemos conseguido. ¿Y cómo fue esa negociación? La negociación fue dura, como las últimas. Evidentemente, los 25 días de huelga que llevamos a cabo en el 2015 nos sirvieron a todos, incluso el gobierno nuevo que si bien no estaba, tomó nota de cuáles son nuestras características a la hora de negociar. Tampoco nos abusamos en esa situación de que hicimos 25 días de huelga y podemos hacer las que nosotros querramos, simplemente de que nuestros planteos desde hace mucho tiempo con respecto a lo salarial no es en función al porcentaje, no es en función a la inflación ni pasada ni futura, sino a lo que un trabajador tiene que cobrar para vivir dignamente a partir del periodo donde nosotros negociamos. La empresa, nosotros siempre hemos respaldado a través de los estudios que en su momento hizo el INDEC y lo continuaron algunas provincias y este año o a partir del año pasado lo empezó a hacer la Ciudad de Buenos Aires, que es el valor de una encuesta de hogar, de cuánto necesita un trabajador para cumplir con todas las necesidades que establece la ley de contratos de trabajo en el artículo 116 y el artículo 116 de la Constitución. Lo que no hace la empresa es lo que no hizo nunca y no creo que algún día lo haga porque tampoco el gobierno le hace cumplir las leyes como corresponde en una negociación, es presentar los balances a la hora de la negativa a un aumento salarial, que eso es lo que le corresponde, lo que correspondería en una negociación leal. ¿Y hubo injerencia por parte del gobierno como sucedió con otras discusiones? Para nosotros no, nosotros en ningún momento hemos recibido ningún tipo de llamado ni nada que se le parezca, no hubo apriete, no hubo sugerencia, nada. Si las empresas han tomado nota, se ve que algún funcionario del ministerio o del gobierno que le han dicho que no querían superar lo que supuestamente estaba estipulado, que era entre un 21, 22, 23, incluso en su momento tomaron coraje y nos ofrecieron un 18 en cuota. Y ahí me sorprendió como el primer golpe en el primer round, que vos decís qué es lo que está pasando acá, después de 25 días de paro me ofrecen la cara, digo, es raro. Pero bueno, creo que han entendido a dónde apuntábamos nosotros y en realidad no hubo huelga, pero sí hubo mucha asamblea en la puerta de fábrica con ese trabajo y creo que eso lo ayudó a despabilarse a las patronales para darse cuenta de que nosotros estábamos dispuestos a avanzar y a profundizar la lucha en caso de que siga estando una negativa realmente sin argumento, porque escudarse detrás de lo que se estaba hablando del 18, del 20, del 21, es realmente para este tipo de empresa es realmente una payasada hacer un planteo de esa característica, más conociendo, que nosotros siempre presentamos, somos muy prolijos en ese sentido a la hora de dialogar y de gestionar. ¿Cuántos trabajadores están organizados en la federación? Mirá, nosotros justamente ahora tenemos elecciones de comisión directiva a nivel nacional, donde los trabajadores van a poder votar a las listas que se presenten a nivel nacional. En general tenemos registrado, afiliado a cada organización, 5.200 trabajadores, pero consideramos que hay entre 12.000 y 15.000 trabajadores, de las cuales algunos le aplican el convenio y están registrados, y hay otros que le aplican otro convenio o no están registrados. Me contabas que hubo un cambio en el estatuto de la federación que habilita que, por ejemplo, cualquier trabajador pueda... Exactamente. Nosotros teníamos, como tienen la mayoría de las federaciones, donde vos elegís congresales por filial y van y votan entre la cantidad de afiliados, de acuerdo a la cantidad de afiliados que vos tengas, son los congresales que vos mandás para votar a la comisión directiva de la federación. Bueno, se reformó su estatuto, en la cual hoy no solamente los trabajadores van a poder votar a sus dirigentes nacionales, sino que también se van a poder postular y van a poder armar una lista en caso de que quieran hacerlo, van a tener esa libertad. Es decir, lo hicimos democrático el estatuto, considerábamos que realmente para hacer un cambio teníamos que democratizar el estatuto. Y bueno, los compañeros lo ven con mucha satisfacción y en la semana que arreglamos lo salarial también salió la aprobación del estatuto por parte del Ministerio de Trabajo. Así que fue una semana, la semana pasada fue una semana muy buena para nosotros, más que nada por el logro del aumento, pero también por la aprobación del estatuto. Por último, para cerrar, en perspectiva, ¿cómo visualizás vos los próximos meses, los próximos años del gobierno de Macri? ¿Cómo tiene que articular, en todo caso, el movimiento sindical una oposición de resistencia al gobierno? No soy muy optimista. Evidentemente ya he demostrado que ataca a los trabajadores en todos los vaivenes económicos que hay en el país, lo primero que tienen que hacer el esfuerzo y poner el hombro al país, como dijo el Presidente en un primer momento, son los trabajadores. Pero no es una facultad de este gobierno, sino de todos los gobiernos de turno, cada vez que hay algún problema o hay un problema de corrupción o un problema de desfasaje económico, la terminan pagando los trabajadores. Y el movimiento obrero evidentemente no está a la altura de las circunstancias. Cuando a mí me preguntaban en el 2015 qué me parecía, que quién iba a ganar las elecciones, yo les decía que no me importaba tanto quién era el que iba a ganar, si Scioli o Macri, en la medida de que el movimiento obrero no estuviese organizado. Y creo que eso lo perciben, se dan cuenta, bueno, de hecho lo están demostrando, la mayoría de los gremios están cerrando un 20, un 21%, como si sus trabajadores les sobraría la plata y no tienen la necesidad de negociar un salario digno. Así que, bueno, el referente de este gobierno es el Momo Venega, así que imagínense qué piensa este gobierno de los trabajadores. Daniel, muchísimas gracias por estar.